Perdóname por molestarte con recados Solo era traer agua Igual estaba en el camino mientras revisaba el área De hecho, yo lo siento por la espera No, no, no pasa nada Dame un momento Te prepararé algo por las molestias Huele bien Al menos puedo relajarme un poco No parece haber peligro por el área Haré un poco para los demás Ten, bebe un poco Te haré entrar en calor Gracias Ronan, ¿por qué no vas a descansar? Yo me encargo de vigilar Ah, no te preocupes De hecho, llevo días sin poder dormir Así que, no es nada Puedo quedarme un rato más Yo Te agradezco la compañía No es nada ¿Por qué tú no vas a dormir? No te preocupes No tengo sueño Daré una última vuelta antes de recostarme Ah, está bien Honestamente No puedo dormir por las pesadillas A veces pienso tanto en esas cosas que Siento que me atormentan Sí Entiendo ese sentimiento A veces nos culpamos por cosas fuera de nuestro control ¿Crees que merecemos perdón? Si pides perdón y lo recibes ¿Lo rechazarías? Entonces, ¿cuál sería el propósito de pedirlo? No busques perdón en otros Búscalo en ti mismo Cuando tú mismo puedas perdonarte Dejarás de sentirte culpable Solo tú te puedes salvar de ese agujero ¿Sabes? Nunca me había puesto a pensar de esta manera Veo que has pasado mucho tiempo buscando perdonarte a ti mismo Admiro mucho la valentía con lo que afrontas las cosas Ahora me siento avergonzado por sacar el tema Pero al menos Me hiciste abrir los ojos Parece que aún tengo mucho que aprender Ahórrate los cumplidos Si realmente fuera digno de ellos No hubiera permitido el control de Kasehase Aunque Gracias por la charla ¿Me sirves otra ronda? Por supuesto, amigo